...de corazón, así he nacido yo Buscando unos ojos de ellos cada anochecer Sin reglas que quiero seguir Para ir donde quiera ir Con quien me acompaña hasta que vuelva a amanecer Me gusta estar libre Me gusta la fiesta Bailar, tomar, gozar Con quien yo quiera Hay que aprovechar que ahora estoy soltero Para bailar con vía con el mundo entero Para regalar mis besos en la luna Pero para andar ahorita con ninguna Quiero disfrutar que no estoy amarrado Que mi corazón por hoy no está ocupado Quiero celebrar bailando aquí en la playa Hasta que el amor me lleva la invitada